Muy buenos días amigos del Evidente, estamos transmitiendo una vez más con nuestro canal local de Madrid, CreaciónTV.icono presenta, Academia Superior de Medicina Tradicional China, acupuntura, bioenergética y mocibustión para la medicina natural. Siguiendo con el programa de Medicina Tradicional China, hoy es viernes, el primer viernes del mes 8, 2014, año del caballo. Bien, después de recibir todo este mensaje, permíteme mandar un saludo a la señora Boriana Borisova, que ayer se hizo abuela, le nació una nieta en Inglaterra. Enhorabuena a la niña Anabel y a su padre. Nos sentimos muy felices porque ha nacido una hermosa niña de la familia de Boriana Borisova. Muchas gracias a toda la familia que sigue en el programa de Medicina Tradicional China. Gracias a Boriana, que terminó su carrera de Medicina Tradicional China. Ya tiene su diploma que la acredita profesional, como masajita. Ahora está estudiando acupuntura. Cinco años de conocimiento. Bien, señor, vamos a leer algunos de los mensajes. Que dice así, dice, maestro Severino, usted tiene mucha guasa, tiene mucho conocimiento, pero a veces, usted dando el programa, a veces no termina la clase que está dando. Quiero que me dé una explicación. Y después de esto, pues, me gustaría preguntarle si tiene puntos para congestión cerebral. Cerebral, queremos saber si tiene algunos puntos para el cerebro. Pues sí. Ya sabemos que este batido también, como tiene nueces, también es bueno para el cerebro. No fumar. No fumar, no tomar alcohol, no tomar droga. Llevar una vida sana. Porque uno es lo que come, lo que piensa y lo que respira. Aparte de esas tres cosas, hay otra cosa que es muy importante, que es lo que es hereditario. Que eso lo hablamos en el programa anterior. Uno es cuatro cosas. Lo que viene por herencia, hereditario, en los genes. Lo que viene a través de la respiración. Lo que usted piensa y lo que usted coma. Eso es el ser humano. Cuatro cosas nada más. Que son los cuatro estaciones del año. Madera, fuego, tierra. O madera, fuego, metal y agua. Esas son las cuatro estaciones. Bien, entonces vamos a darle el punto para congestión cerebral. El PC-115. Usted va a dar un acupuntor y ya sabrá lo que está hablando. Y el 36 de estómago. Y el punto, va y huí. Va y huí. Que tenga el vaso gobernador en el centro de la cabeza. Entre medio de las dos orejas. En el centro de la cabeza. ¿Vale? Vale. Seguimos con el programa. Maestro Severino. Enhorabuena. Seguimos tu programa todos los días. Quería preguntarle si tiene algunos puntos para la diarrea con sangre. Ya que mi niño. Mi niño. De 38 años. Se le ha declarado una diarrea con sangre. Y quiero saber si usted tiene algunos puntos. Que lo voy a conocer a través de este medio. Si yo te voy a recomendar el 36-39 de estómago. El 12 del vaso a concesión. Y el 6 del vaso a concesión. Y usted se cura en 12 secciones. Pero ya. ¿Vale? Vale. Seguimos con el programa, señores. A las personas que están en las piscinas. En las playas. Que van de vacaciones. Por favor. Que se lleven un paraguas. Para protegerse de los rayos solares. De la piel. Que surgen manchas. Alergias. Cáncer de piel. Hay que prevenir. La mejor medicina. Se la estamos dando gratis. Que es prevenir. Y después le sigue la acupuntura. ¿Vale? Bien, señores. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Y en 3 minutos. Regresamos. No cambien de canal. Que hemos venido para estar con ustedes. Muchas gracias.